Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buen entre Libros. Hoy con la videoreseña de Esclava de la Libertad, de Ildefonso Falcones. No estáis viendo más que una imagen del libro porque no lo tengo, y no lo tengo porque nunca lo he tenido. Este es el principio de una colaboración con Audioteca. Me proporciona acceso a todos los libros que tienen en audio a cambio de que haga una reseña. Pero que conste que esta reseña no la estoy haciendo por esto, con la elaboración, puesto que ya la he hecho en el blog, sino porque es una novela que quería traeros a todos vosotros porque me ha gustado. Ya sabéis que aquí aparecen individualmente aquellos libros que considero que son de vuestro interés, bien porque están entre los más vendidos o porque me han gustado mucho. Y este es uno de esos casos. Me ha gustado y está entre esas novelas históricas que se están vendiendo. Que se están vendiendo bien. Todo un tocho. Sí, son más de 600 páginas. Y la acción transcurre en dos épocas diferentes. Una de ellas es el año 1856, mediados del siglo XIX, en el que un barco cargado con 700 mujeres que han sido secuestradas en la costa africana para traerlas a servir como esclavas y madre de futuros esclavos a Cuba. Entre ellas está la protagonista de esta novela, Cahueca, que es destinada a la finca del marqués de Santa Doma. Por otra parte, la historia transcurre en la actualidad, año 2017, en Madrid. Lita es hija de Concepción, una mujer que ha trabajado toda la vida para el marqués de Santa Doma. Y ahora Lita, a la que le han proporcionado estudios en esta familia, se encuentra con que no consigue trabajar, a pesar de su maravilloso currículum, no consigue encontrar un trabajo y tiene que recurrir al marqués de Santa Doma para que le dé trabajo en su banco. Y es en este trabajo donde va a tener conocimiento de cómo toda la fortuna de este marqués, de estos marqueses, de esta familia, se funda en los esclavos, en aquel tráfico de esclavos y en aquel trabajo de los esclavos en su finca. Esas son las dos líneas temporales que vamos a ir viendo. Algo que considero importante decir. Cada vez que un libro tiene dos líneas temporales, inevitablemente una funciona mejor que la otra. De entrada, aquí lo que más fuerza puede tener es aquel pasado, aquella historia de la Cuba esclavista. Pero también tengo que decir que a medida que va avanzando la narración, cada vez que te corta para saltar al pasado o al presente, dices, ¡ay, que me he dejado a medias! Sí, sí, pero al mismo tiempo estás deseando volver a la otra parte. Quiere decirse que ambas historias funcionan muy bien. En cuanto a la parte del pasado, es la parte de novela histórica que además, tengo que decirlo, si miro el número de páginas, sin duda es la más numerosa de esta novela. De ahí que podamos hablar claramente de una novela histórica, aunque tenga retazos también del presente. Aunque ese presente nos lleva permanentemente al pasado, al origen de esta familia. Esta parte del pasado, de mirados del siglo XIX, me lleva inevitablemente a recordar una novela que leí a principios de año, una novela de Rafael Terratas Bultó, que tiene por título El valle de los arcángeles, porque lo que toca es lo mismo, la problemática que tenían en Cuba. Porque aunque en medio mundo ya estaba la abolición creciendo y se estaba llevando a efecto en España, fue uno de los últimos países en acogerse a esta abolición, pero por el camino lo que sí hicieron fue prohibir el tráfico de esclavos. No se podía traficar con esclavos. Bueno, eso sí, abolición no, porque los hijos de los esclavos seguían siendo esclavos. Por eso precisamente es por lo que traían mujeres esclavas en aquel barco, para que sirvieran como esclavas y además como madre de futuros esclavos. De hecho, ningún esclavo se moría. ¿Por qué? Pues porque los que morían guardaban esa identidad para sustituirlos por alguno que venía de contrabando. Sí, porque el tráfico de esclavos seguía funcionando, no abiertamente, pero sí bajo cuerda, porque de alguna manera había que sostener aquel tinglado. Pues claro, tampoco se podía amadar así como un esclavo, porque estabas pegándote un tiro en el pie, si no podías sustituir a los esclavos, mal negocio estabas haciendo. De esto es de lo que trata precisamente el Valle de los Arcángeles, de tres fincas en un precioso valle y de la vida de los esclavos en ella, de los esclavos que también intentaban huir al monte, convertidos en cimarrones para liberarse de la esclavitud, aunque la vida en el monte precisamente con los rancheros detrás de ellos para capturarlos y que volvieran a ser esclavos no era precisamente fácil. A donde no llegó la novela de Valle de los Arcángeles es donde sí llega, y además avanza mucho en ella, sobre la guerra de liberación cubana, porque eso sí surge aquí, esto sí se nos habla en esta novela, porque pronto descubre Cahueca, esta esclava, que tiene un trato especial por parte de los dioses, por parte de Yemayá, una diosa del mar, pero que al mismo tiempo está luchando por la libertad de todos los negros, y ese papel es el que quiere que juegue Cahueca en toda esta historia. Por eso la posee, la impele a hacer una serie de cosas, si no las hace la castiga, lo que pasa es que eran dioses muy olvidadizos, y se olvidaban con facilidad aquellos que la estaban sirviendo, y esta mujer evidentemente lo va a pasar francamente mal. Yo os hablaba, en esta lucha por la libertad, llegó un momento en que parte de los cubanos querían independizarse, como siempre todas estas guerras de independencia de la metrópoli van por el mismo tema, por el tema del dinero, por el tema de los impuestos. Ellos nos conformaban con ser ricos, querían ser más ricos, tomar sus propias decisiones, y traficar con quién y cómo les diera la gana, sin tener que estar pagando esas cuotas al reino de España. Y en esta lucha, lo más sencillo era poner de su parte a los negros, negros que pasaban a luchar en su bando. Si bien es verdad, que en esta lucha no dejaban de ser carne de cañón, no solamente iban mal armados, sino que encima eran la carne de cañón, no eran tenidos en cuenta, aunque también tuvieran sus propios oficiales. De toda esta guerra, la liberación de Cuba, nos va a hablar también esta novela. Pero, por otra parte, desde la actualidad, también nos lleva a la lucha por la dignidad de los negros. Sí, porque una cosa es que se haya abolido la esclavitud, y otra cosa es que, en el fondo, las condiciones en las que vive, no dejan de ser malas. Sí, en España, que no somos racistas, o eso decimos, ese racismo, sin embargo, está ahí latente. Ahí continúa esa discriminación para la gente de color, para la gente de otras razas, para la gente de otras nacionalidades. Y esa es la lucha que en la actualidad van a tener que mantener lita. La lucha por la dignidad, la lucha por la auténtica libertad, y por el reconocimiento de la libertad de aquellos que en su día fueron esclavos, y aunque se les haya concedido el que ya no lo son, su vida no deja de estar marcada por aquellos hechos del pasado. Una novela en la que hay también sus toques de historia de amor, aunque ya os digo, eso tampoco es lo más importante, aunque haya historia de amor tanto en el pasado como en el presente, no es lo importante. Lo importante es la lucha por la libertad. La lucha por la libertad en el pasado, y la lucha por la libertad en el presente. Como nota, a acabar la novela, viene la nota del autor, y la nota del autor en Audioteca, en este audio, está hecha por el propio Ildefonso Falcones, una nota en la que nos habla de cómo está escrita la novela, y un tema importante, el tema de el tipo de lenguaje que utilizó, porque evidentemente el tipo de lenguaje de los esclavos no era lógico, muchos de ellos venían de África y de español, nada de nada, pero claro, de cara a una comprensión, él lo ha hecho de otra manera, y nos lo explica, todo en esta nota nota final. Ya digo, una novela muy entretenida, esas páginas, es una novela que atrapa, que atrapa desde el primer momento, una novela evidentemente dura, porque la vida de esta gente era muy dura, y porque la vida actual sigue siendo muy dura si tú no eres blanco y estás en un país blanco como España, no andan metiendo a otros países, no, no, la situación en la propia España. Así que nada más, os recomiendo esta novela, y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos o de mis recomendaciones, ya es que a veces, suscríbete, da a la campanita y nos vemos. Gracias a todos por estar ahí. Mi buhito pejidero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá Si me ves, si me ves al canal suscríbete Si me ves, si me ves el buh entre libros